¿Sabías que? Si eres una mujer que está en periodo de lactancia y aunque tengas COVID-19, puedes lactar a tu bebé de manera segura. La ciencia muestra que el virus no se transmite a través de la leche materna, sin embargo, hay que tener todas las medidas de bioseguridad. Te cuento los cuatro tips que debes tener en cuenta para poder lactar de manera segura. Primero, lávate las manos con agua y jabón antes de tocar al bebé. Segundo, límpiate los pechos antes de amamantar. Puedes utilizar agua y un jabón suave. Tercero, utiliza una bata limpia y exclusiva para amamantar y lávala después. Cuarto, vincula a tu pareja o a un familiar cercano que te acompañe en este proceso o visita a tu EPS. Con estos cuatro tips puedes amamantar tranquila y brindarle todo el amor a tu bebé. Recuerda que el COVID no es un impedimento para que puedas suministrarle leche materna y sobre todo mucho amor. Recuerda que el COVID no es un impedimento para que puedas suministrarle leche materna y sobre todo el amor a tu bebé.